Están moviendo Buenas noches Ah, no manches ¿Quién anda ahí? Buenas noches ¿Quién anda ahí? Se está tornando fuerte el lugar Vamos a ver ¿Se rieron? ¿Pero y los golpes en las puertas? ¿Quién anda aquí? No se espanten No, no se espanten No, no se espanten No, no se espanten ¡Vuelve a golpear! Están pegando. Es arriba. La puerta la abrieron. Se abrieron la puerta. Me dio escalofrio. Voy a estar muy metido en la transmisión. Por favor, les pido a los moderadores que si ven a alguien faltando al respeto, lo eliminen. No seas malo. Alúmbrame la puerta. Alúmbrame la puerta. Aquella, aquella, aquella. Ya se cerró. Ya está cerrada, ya no está abierta. No seas malo. No seas malo. Si es que en realidad hay alguien aquí, me gustaría que movieras esta puerta. Yo te reto a que lo hagas. No seas malo. 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 Ahí estaba yo metido Si hay alguien aquí con nosotros Te invito a que te manifiestes Muestrate A ver, vamos a guardar silencio Están pegando Están pegando aquí ¿Quién anda aquí? Si estás aquí, manifiéstate A tu fuerte Voy a ir a la puerta Me dicen que ahí vieron a un rostro Pero yo no vi a nadie ¿Tienes miedo a mostrarte? ¿Dónde estás? Voy a abrir la puerta Voy a salir Sí Ah, caray Vamos a ver Vamos a darle candela Acá se oye mucho ruido Sí A los cuartos de acá No sé Siento mucho Una presión Como en la espalda ¿Qué es eso? Se oye ¿Puede ser alguien que se metió? Paco ¿Abrieron más la puerta? ¿Se abrió? Bueno, ya vimos cómo está Te dije Un saludo Saludos a Alex Salvatore Están pegando al fondo Vamos a donde se dice Que se presentó Y se manifestó Un demonio El agua se está moviendo Saludar Dicen que hay una sombra negra En la mujer Que yo no la viva Saludos a Alex Salvatore La puerta La puerta La puerta Luzame la puerta Güey Vi a alguien pasarte Lo juro ¿Verdad que sí? Pero era algo chiquito ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Pues no se ve nadie afuera Cuando yo salí No se ve nadie afuera Cuando yo salí Voy Voy ¿Se ve en la puerta una sombra negra Paco, pero esta lombra no ayuda a nada. Me voy a mover de ángulo para ver si no es la luz la que está provocando esa silueta. Gracias. Gracias. ¿Dónde qué? Yo no me he movido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escucho una camioneta. ¿Eh? Escucho una camioneta. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Qué fue eso? Escucho una camioneta. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué es la camioneta? ¿Qué es la camioneta? División del dinero. ¡Lustras en serio! Gracias. ¿Cortaste? ¿Qué pasó? Se escuchan muchos ruedas. ¿Vas a hablar con ellos? ¿Vas a hablar con ellos? Denme un minuto. Llevo la cámara abajo, eh. La pongo para este lado. Grafiteando. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí Sí, sí. ¿Pero cómo está, güey, ahorita? Ah, hace frío. Sí, verdad? Sí, el frío como si andPhone ser' arriba, pero no se梅子. ¿Y las puertas? Sí, como son��as débiles. ¿Está bien se hambre, las de adentro por el aire? Sí. No, pues yo me he metido a las 12-13 de la mañana. Sí, está muy padre. Me pongo para este lado. Entonces no hay problema Ya nada más como media hora Ah ya Porque otra vez nos encontró otra Ya nos grafiquearon Y andamos aquí pues Porque supuestamente lo van a volver a reavindicar ¿A poco? Uy, usted le re bien Hay que aprovechar No, esos compas no vienen con luz Si vienen Si vienen de día Vamos a taparle las placas Híjole yo aquí Ahí está No, vamos a ir Muchísimas gracias Que tengan muy buena noche Muchas gracias Ya les dijiste que vean el canal Ah, es este Se llama Poltergeist Oficial Como la película de Juego Diabólico Muchas gracias Muchas gracias Si DRF Iliberto Domínguez Mi amigo Si hablas de mediocridad Desde el momento donde estás hablando de alguien sin conocerlo y juzgando Desde ahí termina siendo un mediocre truco Así es que Hasta luego Si no te gusta Chao compadre No te necesitamos aquí Gracias Y aquí está Gracias ¿Quién está pasando lo que te hará? Gracias. 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 Bye. ¡Wow! ¡Corre, Paco! ¡Corre! Sí, mi abuela. Ya están bloqueadas dos personas. No se preocupen. ¡Wow! Gracias. Somos cuatro personas. Ahí los pueden ver. ¿Dónde? Voy. Es que con este estabilizador se distorsiona todo. ¡Vamos! 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 No sé La cerraron para que ya no se abriera Miren, esta puerta es la que se nos abrió varias veces Yo creo que alguien le dio un poco de miedo y decidió trabarla ¿Dónde están? Están pegando ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? A ver, vamos a ver, porque están diciendo que es un gato ¿Dónde? ¿Dónde está? Vamos a ver, ahí se escuchó algo raro Aprovechare para entrar a estos cuartos Es aquí Bueno, no sé por qué hay detrás Yo no veo ningún gato Vamos a ver, ¿qué opinan? Si entramos Yo creo que sí, Paco Yo creo que sí, Paco ¿Vamos a ver? Gracias. 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 Lo que sea que se encuentre en este lugar, yo te reto a que te manifiestes, a que hagas un sonido, a que te acerques. Muéstrame que tienes poder. Si no tienes energía, tómala de alguien de los que viene el día de hoy. ¿Qué pasó, Hugo? Señoras y Dios Padre, Dios Sigo y Dios Espíritu Santo, toda entidad que se encuentra en este lugar, yo te ordeno que te manifiestes en el nombre del Señor. Dios María de la gracia plena, don me los tengo, en el Cristo y 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 en el Cristo. Santa María, Amén, Marta y el Señor, las mujeres pecatorias, nunca que no les muestras. Amén. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. ¿Están hablando, no? ¿Vives arriba? ¿Baja? ¿Se oye alguien llorando? ¿Quién llora? Yo quiero llegar hasta allá, mira. Ahí, ahí está, ¿só no? Ah, ok, está ahí. ¿Yo tampoco quieres probar otra vez el Spirit Box? No, no, no. ¿Te gusta? ¿Alguien parado en la puerta, Paco? Apúntame la puerta en medio, en medio, en medio, en medio, esa. Híjole, vamos a tener que ir ahí. Yo también. Amén. 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 Gracias. Como si alguien corriera aquí arriba. ¿Será alguien esperado ahí afuera, no? En los vidrios, en medio de los vidrios se ve como alguien más o menos. Va, está bien. Voy. Para no estar separados. Licenciado, vengase para acá. Listo. Vamos a ver. Wow. Gracias a mis amigos. Ahora sí, vamos. Solo con poca luz. Gracias. 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 A quien sea que esté en este lugar, yo le invito a que se manifieste. Nadie aquí te tiene miedo. Muéstrate. No te escucho. ¿Qué es eso, Paco? ¿Es un grafiti? ¿Ahí donde estoy alzando? ¿O es una ventana? Ah, es una ventana. No es nada. 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 Así es. La piedra, ¿no? Una piedra, ¿no? Bien. No querías que llegáramos aquí Ya llegamos Muéstrate No querías que llegáramos aquí Puede ser una zarigüeya ¿Sambre? Puede ser esa da u otra Como si pelearon entre ellas Porque hay ahora sueños que hay en mi sangre ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Parece que aquí se acorda un poco la señal Pero no se me vacía No hay nada Listo Vamos a ver qué más hay Si hay alguien aquí te invito a que te manifiestes ¿Estás aquí? Sí ¿Estás listo? Si hay alguien aquí ¿Estás listo? muchas manos yo lo sigo viendo pero parece que es para los días de resuelve voy para afuera gracias vamos a acercarnos allá a mí me hubiera gustado que fuéramos a la parte de afuera Paco porque es como donde se escucha mucho ruido también saludos a Pilarre yo creo que ya aquí le sacamos mucha evidencia demasiado si ahorita ya tenemos muchas psicofonías ¿cómo está? ¿no se me cortó? ¿me está cortando? yo oigo mucho que pegan dicen en la bruja 11 la estructura como la del techo tiende a crujir de noche claro pero lo que estamos escuchando son golpes es un golpe es una puerta ¿no? es una puerta a ver arriba Paco arriba hacia la izquierda hacia la izquierda más a la izquierda más a la izquierda a ver vuelve a dar así así como vas ahí se vea alguien parado arriba eso es todo lo que tiene demonio hace un golpe fuerte al año a la izquierda por decirle a la izquierda además la izquierda a la izquierda se vea alguien paró si se vea alguém que hay quegraph Fue en la puerta de cristal, papá. Abajo, 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 en donde están en medio de las letras. Se apagó la mía también. Ya no se ve nada. Ya no lo ponen en funcionamiento y hay que volver antes de... Va a estar de lujo si lo vuelven a poner en funcionamiento. Yo quiero ir a la parte de afuera. Igual si terminamos de transmitir, Paco, me gustaría no quedarme con la duda. Por aquí no hay aunque se corte igual, nada más quiero ver qué produce esos sonidos, si hay algún animal o algo. Ok. Un comento de miel para los que no escuchan, vamos a accesar a la parte de afuera. Se puede cortar. Hay algo más seguro. Pero pues ni modo, lo que se pueda grabar y lo que no, pues ya, ya no se pudo. Saludos mi David, muchísimas gracias. Descansa. Pues vamos a darle. Aquí se escucharon muchos ruidos. Gracias. 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 ¿Cómo? Gracias. 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 Capaz que los vemos Corremos y dejamos los celulares aquí Estuvo muy bueno, me encantó Me encantó Me parece que hubiera alguien parado aquí Cuando pase la cámara Por ahí si alguien También logro ver lo mismo Estamos en el minuto 56 Ahí fue Bueno, yo creo que va a llegar la hora De retirarnos del lugar La verdad a mí me gusta mucho Aquí porque Hay muchas psicofonías en todos lados Escuchan lamentos Escuchan pasos Escuchan voces Muy inexplicables algunas cosas Qué raro que ahora que digo que ya me voy La lámpara ya no se apagó Mira Yuriko Algo más que nos puedas contar Qué tal estuvo tu experiencia el día de hoy Qué tal estuvo tu regalo de cumpleaños Sí, gracias por el regalo de cumpleaños Me gustó mucho La verdad es que Pues sí, fue algo fuerte Porque no hay manera Ni siquiera hay No hay corriente de aire Y había muchos Bueno ¿Tú qué estás diciendo eso? Por aquí decían que eran crujidos ¿Estás parecido que son crujidos? No No, de hecho No se puede Son golpes Son como golpes Eso fue un grito Sí Pero fue un grito como Yo escuché mucho eso Mucha gente me decía que escuchaba interferencia Y que se escuchaba Pero Y tú Hugo ¿Alguien quieres comentar Tu experiencia? Me parece como si caminaran En el techo Este A mí me tocó cuando Tuvieron que salir un poquito Pues asomarme para este lado Y Yo alcancé a ver algo Pero no sé Era raro Porque nada más se movían unas hojas Pero el lugar sí está Un poquito de cabeza Se siguen escuchando Ruidos Ruidos Gritos Desgraciadamente otra vez Lo mismo Daniel La luz Así es Ya nos hace falta ir por otros Por ahí dicen Que bueno que la hayan captado A mí me hubiera gustado Agarrarla Y captarla Hay que ir por ella Les deseamos mucha suerte Y que bueno que tuvieron éxito Ver a la bruja Bueno Yo creo que ya es hora de despedirnos Mi buen Paco ¿Tú qué opinas? Gracias Gracias Hugo Gracias Yuriko Gracias a ustedes Gracias a ustedes Me alegra que hayan venido Porque ustedes Dán que esto es real En ningún momento hicimos algo Pues que estuviera fuera de lo normal A ver yo tengo una pregunta ¿Qué les pareció? Porque decían los Los oficiales Que era el aire ¿Ustedes creen que cuando las puertas Se abren sea el aire? Es correcto Tendría que ser en toda la estructura Nada más en Sí, eso es muy cierto Bueno mi buen Paco ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo más? No, bueno Sería todo nada más También se ha escuchado Como cuando se escucha Que hay una piedra en el agua Cuando yo dije a alguien Se está montando La vibra del lugar Si está fuerte Verle la cabeza Bueno chavos Pues esto es lo real Gente Ya ellos tuvieron la oportunidad De experimentarlo No sé si volverán ustedes Alguna otra vez A alguna ocasión Es fuerte todavía Sí Pues bueno Este turno Pues ¿Qué te puedo decir Mi buen Paco? A mí la verdad Siempre me gusta Salir a explorar Es algo que Me encanta Y la verdad A mí me hubiera gustado Ay cabrón Por favor Ah no manches Ah no manches Oh Wey Algo rugió Y algo pasó adentro Es como si Empezara de ahí Y luego supera hasta acá Eso fue un golpe Justo Justo iba a decir Que era muy tranquilo Para haber venido Y como que me leyó la mente Pues ya estás Me gustaría que hicieras algo más La cerraron La cerraron va Ah no manches Si es cierto Vean ahí se ve que la recorrieron Ahí está el recorrieron Ahí está Vámonos Esta estaba trabada Vamos a ver Bueno mi buen Paco Yo creo que ahora sí Despedimos la transmisión Gracias Tani Gracias Yuriko Hugo Estuvo excelente Desde el último Wow Estuvo bueno ¿no? Que opina No hay nadie Bueno mi buen Hugo Muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias a ustedes Daniel Paco Este Por invitarnos Es una experiencia Que uno nunca había vivido Entonces Ya si se presenta la ocasión Y nos vuelven a invitar Pues que Claro Y ahorita que Que bueno No Yuriko ¿Tú qué opinas? Pues sí No Eso es todo Lo de la puerta Porque no Aquí sí hay viento Pero Oye Y si te fijaste Que no fue esta puerta Que fue la otra No fue la otra puerta Así es Ni siquiera se puede mover Mira No se puede mover A ver hacia adentro Mira Hacia adentro Se tiene que hacer Con mucha fuerza Así es Estuvo muy bueno Yo me retiro Detrás de cámara Paco Medrano Detrás de cámara Ya Hola que tal Detrás de cámara Dani Sánchez Y gracias Hugo Feliz cumpleaños Gracias por invitarnos A la puerta Eso Hola muchísimas gracias Por habernos acompañado Les mando un fuerte abrazo Y un saludote Y los esperamos En la siguiente transmisión Señores Nosotros somos Poltergeist La puerta ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Ahí estás Ya te caché La puerta A lo desconocido Chao Chao La puerta